digital presenta la nota del día hola amigos y amigas de hormiga tv les habla juan alarcón y les comento twitter está desarrollando nuevos formatos de interacción entre usuarios entre ellos las llamadas de voz y vídeo encriptadas según se informó a los empleados de la compañía en un encuentro organizado por su propietario el más esta característica se está desarrollando en el marco de twitter 2.0 un proyecto que más presentó el lunes en la sede de la red social situada en san francisco estados unidos y que también integra la capacidad de hacer llamadas de voz y vídeo encriptadas con la redacción de cesar burgos nos encontraremos en un próximo vídeo mientras tanto suscríbanse denle like y activen las campanitas para más vídeos como éste por acá por hormiga tv porque necesitas más conéctate con 4g lt el mundo se hizo digital y lo digital es digital digital presentó la nota del día